Hola amigos de Rancho Rubén, hoy aquí estamos en otro nuevo video y en este video vamos a hablar sobre lo que es la prevención de los gorupos aquí en la gallera como ven lo que vamos a necesitar es vinagre blanco, vinagre de manzana, jabón roma, pinol y alcohol y lo más importante que es un atomizador, lo primero que vamos a hacer es ir llenando poco a poquito hasta llegar como a la mitad del atomizador, vamos a ir echándole vinagre blanco y luego lo demás llenarlo de agua limpia bueno pues aquí ya tenemos el alcohol como ven, aquí le echamos poquito, más o menos tantenle ahí está si se puede ver, más o menos así, tenemos que llenar esto como por aquí más o menos y todo lo demás llenarlo de agua como hasta por acá le voy a echar tantito más alcohol ahora vinagre blanco ahora vinagre blanco, manténle también alzame ahora vinagre de manzana aquí el último, vinagre blanco, vinagre blanco, pinol, vinagre blanco, vinagre blanco, Ahí está, miren, por último, detergente o jabón roma, miren, lo pueden encontrar. Todo esto es muy sencillo de encontrar en las tiendas. No sé si alcancen a ver si está cayendo. Ahí le echamos bastantito. Lo que hacemos es batir. Batir, que quede bien batido. Por último le vamos a echar agua. Ahí, hasta que se llene. Ahora sí, como miren, aquí ya tenemos la fórmula. Ya empieza a salir ahí. Y aquí lo tenemos. Ahora, venga, acompañenme. Esto también previene a que, que, este tip me lo pasó Granja Los Mora, les voy a decir. Ahí, para que visiten su canal, me lo pasó Granja Los Mora. Y les voy a decir cómo se aplica. Aquí tenemos esta jaulita. Vamos a agarrar el gallito. Vamos a agarrar el gallito por cualquier cosa. Ahorita también les voy a enseñar cómo... Acompáñenme, amigos. Vamos a rociar bien. Por todos lados de la jaula. Esto es como un tipo... ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó el nombre, pero... Algo así para desinfectar la gallera. También el gallito. Le abrimos las alas. Le echamos... Un... Uno, dos. Ahí. Bajo la bolilla. Todo esto. En el... En la cloaca. Las patitas. Nunca le traten de echar así, directo a la cabeza. Hay que alejarlo tantito y rociarle la cabeza. Ahí, tantito. Y ya quedó. Así es como se desinfecta un gallito para que no se pegue en ningún gorupo ni nada. Para... Para... Esto lo hago, amigos. Porque la verdad... Si se acuerdan, acá abajo... Acá abajo tenía el girito. Pues hoy, en esta mañana... Pues amaneció tieso. La verdad, no sé qué pasó. Cuando lo encontré, ya... Ya lo... Ya estaba... No comió, pero lo estaban picando los moscos. Entonces, la verdad, no sé qué sucedió. La verdad. Tengo muy mala suerte con los giros. Ya van dos que se me mueren. Bueno, amigos. Pues este sería todo por el video. Espero y les... Haya gustado este tip. Ahí... Comentenme. Si lo usaron y qué les pareció. Pues hasta la próxima, amigos. Un saludo. Suscríbanse. Compartan el video. Y hasta luego. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Gracias por ver el video.